Y la inseguridad en México sigue desatada y cada vez más le pega a los famosos. Apenas se dio la lamentable noticia de que Renato López fue acribillado y ahora un famoso más, aunque no llegó a ese extremo, sí fue también víctima de la delincuencia organizada. Y es que ahora le tocó al reconocido comediante Adrián Uribe, quien por medio de redes sociales denunció que mientras se encontraba en el restaurante Arena de la Ciudad de México, unos sujetos armados ingresaron y los despojaron a todos de sus pertenencias. Afortunadamente no se presentaron heridos, por lo que las pérdidas fueron solo materiales. Aún así, Adrián dijo que es lamentable cómo la delincuencia aumenta y la policía no puede detenerlos. Y es que Adrián dijo que inmediatamente las autoridades le ofrecieron protección, pero que le recomendaron hacer la denuncia correspondiente para poder tomar cartas en el asunto. Al parecer ahora los famosos tendrán que andar con guaruras a cualquier parte para evitar ser víctimas de los criminales. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.